Y también se va con tres reputados especialistas de la ginecología y obstetricia. Tenemos con nosotros al Dr. Samuel Guerrero, Máximo Punillera y Emanuel Herrera. Mira, yo quería preguntarle a los doctores. Yo dejé una pregunta en la área. Ah, ¿verdad? Que tú habías dejado una pregunta. La pregunta en la área. ¿Tienen algún código? Y tú tienes una también. O sea, yo no atiendo a las esposas de mis amigos, o a mis hijas, o a mi esposa. ¿Se maneja eso? Porque debe ser complicado. Yo, en mi caso particular, yo soy el ginecólogo de la gran mayoría de las esposas de mis amigos. De casi todas. Ajá. Y yo atiendo a mi esposa. ¿También? Claro. A mi suegra, a mi cuñada, a mi comadre. ¿Hijas? Mi hija tiene 21 años. No. No la he atendido todavía. Mejor así, mejor así. Entendemos perfectamente. ¿Máximo tú? No, en el caso particular, tengo la suerte también de contar con una familia numerosa. Comenzaron las hermanas, las primas. Las hermanas. Ahora están las sobrinas. Entonces, sí, definitivamente uno se convierte muchas veces en el médico de sus amigos, de las esposas de sus amigos, y también muchas veces en el médico, ginecólogo de muchos de sus amigos. ¿Cómo? Claro. Yo tengo amigos que dicen que yo soy su médico, y yo soy ginecólogo. Ah, ya. Máximo, me da la cabeza, tómate dos calmeros. Él es mi médico, pero él es ginecólogo. ¿Se corre el riesgo? No. En este caso, yo acordé trabajar con una doctora y yo hacer mi rol de papá. Entonces, yo iba a las consultas también. Y eso es una manera muy bonita de estar del otro lado del escritorio y entender qué se pasa. Emanuel, ¿en tu caso? En mi caso, por igual, yo tengo la suerte también de tener una familia numerosa. A toda la familia. Tengo la suerte también de que cuando la familia necesita un apoyo, ahí estoy para dar el apoyo. Esposa de amigos. En cuanto a ningún código de ética con amigos, todo lo contrario. Yo creo que un amigo se acerque a mí y me diga que quiere que yo sea el médico de su esposa es todo un honor para mí. Porque además de la amistad que viene con el tiempo, te encargan esa responsabilidad. A mí, en lo particular, me hace sentir honrado. Pero se corre el riesgo de que en cada reunión familiar o de amigos se convierta en una consulta. Mira, yo en verdad que quería decirte que tenía un dolorcito. Pero uno puede ponerle un poco de control a eso. Y al igual que el doctor Conillera. Hay una pregunta, hay una pregunta, que yo sé que muchos televidentes están haciendo, pero se las se ríen, porque yo la hice fuera, pero es válida. Una persona, vamos a hablar un poco de sexualidad, normal, ¿no? Nancy Álvarez. No, 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 no. Hablar un poco de sexualidad. ¿Puede una persona que se dedica a ver la anatomía de la mujer diariamente desnuda en sus diferentes, verdad, formas? Y de otra forma que no sea sexual. Y de otra forma que no sea sexual, llegar a su casa y sentir deseos de tener relaciones sexuales con su pareja. ¡Claro! Te voy a dar un ejemplo. Te volver al lugar de trabajo. Te volver al lugar de trabajo. Te volver al lugar de trabajo. Te voy a dar una comparación. Es como el mecánico que se la pasa arreglando carro y que después no se quiera montar en un carro para ir a su casa. ¡Ay, doctor, pero no se me usa un carro! Bueno. Te voy a dar una comparación. Ok, vamos a ver, ustedes hacen una diferencia entre lo que ven en consulta y lo que ven en casa, es decir, esto es como un mecánico y esto es mi mujer, una mujer. Es un trabajo, es un trabajo como cualquier otro, el otorrino, también el ojo, y nosotros examinamos los genitales externos y internos de la mujer, y es un trabajo. Mucha gente piensa como que no. Sí, pero ustedes se ponen como una, o sea, porque ustedes también son seres humanos. Ah, no, siempre aparece el amigo que te da con el codo, es, realmente es un trabajo. Y que a ustedes les da igual, o sea... No, el término no sería que te dé igual, es que es una diferencia fundamental, porque el rol de nosotros como médicos es asistir a una persona que llega muchas veces al médico con una necesidad. Entonces nosotros en nuestra casa tenemos otras necesidades, no necesariamente es el de atender a mi esposa como si fuera un paciente, mi esposa es mi pareja, mi compañera. Entonces es algo muy diferente. Tú bloqueas esto, tú haces un sistema en ti. Un bloqueo, tú haces un bloqueo total. Tú llevas lo que es tu trabajo fuera de lo que es tu casa. Si tú sabes que, por ejemplo, en mi caso particular, que, sobre todo cuando tú vas a hacer un papá Nicolau, que... Ay, qué incómodo. ...muchas mujeres le dan mucha vergüenza. Ay, sí. Uno, te digo la verdad, Mereceda. No me mide así, que a mí todavía... Mira, te digo la verdad, uno no se fija en lo de afuera. No, porque... Ahora, yo sí tengo memoria fotográfica del cuello del útero, del cuello yo me acuerdo. Ustedes no recuerdan cada una de las... Del cuello del útero. Y no le ha pasado una situación... Y por ejemplo, pasa que muchas mujeres a veces te dicen, ay doctor, discúlpeme que no me dio tiempo a rasurarme, digo yo. ¿Y qué? No me entero de eso. Ni, 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 ni. Ni, 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 ni. Situaciones incómodas que ustedes hayan vivido. Me imagino que han tenido que vivir muchísimas. Así como cosas graciosas también. Que no responde ahorita. Bueno. Desde el punto de vista del examen ginecológico, yo siempre digo que la mujer se preocupa por lo que dice el doctor. Le va a su chequeo ginecológico y tiene que entonces tener cierto tipo de cuidado. Y la mujer regularmente está preocupada en eso y nosotros los ginecólogos no tenemos ningún tipo de atención en eso. Es una paciente que llega con un problema, que llega con una inquietud y lo que nosotros queremos es tratar de resolver ese problema. Situaciones incómodas que hayan podido pasar sobre eso no tiene que ver directamente con ese examen. Y yo siempre les recomiendo a mis amigas que a veces no es solamente la higiene de los genitales lo que impera en ese momento. Porque nosotros los ginecólogos tenemos una posición en la que colocamos a la paciente en donde vemos con nuestros ojos el área examinal. Pero al lado de nosotros se encuentran los pies. ¡Ay los pies! La mujer tiene que cuidarse los pies porque más que lo que uno está acostumbrado a trabajar, esto puede producir una situación bastante importante. Yo no voy a pensar. Entonces yo aprovecho. ¡Ay doctor! ¡Ay tratando de examinar y tratando de sobrevivir! Esto es un examen rapidísimo. ¿Cómo ha cambiado la consulta después de que existe WhatsApp? Porque, por ejemplo, yo soy una que al pediatra de mi hija le salió una broncha en un bolche, una foto y una vez se la tira. ¡Ay la foto! A ustedes, ¿qué les mandan por WhatsApp? Todo lo que tú te puedes imaginar. No debe, no debe. No. O sea, ¿por ejemplo? No, me declaro en la quinta inmienda, no puedo hablar. Por ejemplo, por ejemplo. Es que mandan cosas sin audita. Por el teléfono y ya con los medios. Bueno, doctor, mire cómo está. O sea, así. No puede ser. Sí. No puede ser. Es duro. Panti selfies. Es duro. Es muy duro. Es muy duro. ¡Eso se me va a ver cuenta! La desesperación. Mi esposa tiene celular al lado. Yo creo que esa señora no toca ese celular, eso es sagrado. Eso se quedó ahí y ella no quiere ver nada. Y yo tengo la ventaja de que mi secretaria es mi esposa. ¡Ay qué bien! Sí, eso tiene su ventaja. Y con ella cada particularidad de cada persona. Ella cuida los cartones. Yo le puedo presumir a mis amigos que yo duermo con mi secretaria. Es que ella cuida los cartones porque en medicina pasa algo que se da con los psiquiatras y con los ginecólogos. Que ustedes saben el nombre, el término. Yo no me acuerdo ahora, pero es una señora que se me olvidan las cosas. Pero hay una transferencia. Entonces esa persona de repente se convierte en alguien muy importante. Hay muchas mujeres que se han enamorado de sus psiquiatras y de sus ginecólogos. Esto le llama, eso es como el síndrome de Estocolmo, que el secuestrado se enamora de él. Sí, exacto. Sí o no. Bueno, tú eres más joven. Yo diría que más que enamorarse, muchas veces las pacientes muestran un agradecimiento al médico cuando puede ayudar a solver su problema. Realmente lo primero que reciben en una oficina médica por lo general es un escritorio donde hay fotos de la familia del médico. Es una forma de presentarte, una forma de que entiendas con quién está tratando. No se puede confundir el agradecimiento tampoco con ningún tipo de... Y para terminar, las mujeres ginecólogas, los hombres ginecólogos. ¿Qué prefieren más las mujeres? ¿Hombres o mujeres? ¡Hombres! Digan ustedes las mujeres. Yo digo que hay de todo. Hay mujeres que prefieren que las atiendan mujeres, hay mujeres que prefieren que las atiendan hombres. A veces prefieren jóvenes, a veces prefieren médicos de más edad. ¿Y ustedes han escuchado decir que los hombres son más delicados que las mujeres ginecólogas? ¿Alguna paciente dicen eso? Sí, dicen eso. Sí. O sea que el asunto de la vergüenza se ve compensado por la diferencia de trato. En muchas ocasiones la paciente, en este caso, pues refiere cierta tranquilidad cuando se maneja con un ginecólogo masculino, cuando este de alguna manera le va explicando paso a paso lo que ocurre. Con las ginecólogas, muchas veces, cuando ya tienen cierta edad, es una relación incluso hasta, digamos, como hasta maternal, de que la doctora cuida a sus pacientes como si fueran parte de sus retoños. Y son muy cariñosas y afectuosas. Nosotros no podemos tener ese tipo de afecto con las pacientes. Entonces, de alguna manera tenemos un formalismo que nos ayuda a ser de alguna manera muy aceptados por las pacientes. Bueno, pues yo les voy a dar las gracias, porque yo sé que para ustedes no es algo común. Nosotros estamos rompiendo un poco esquemas con esto. Esta no es la entrevista usual. No. Exacto. En este segmento, tratando de hacer algo diferente para la televisión, pero que sea interesante. Y que nuevas generaciones puedan conocer todos los intríngulis de una carrera, no por lo que leen sobre ella, no por las entrevistas tradicionales, sino por la parte humana de la misma. Y ustedes se han portado como tres campeones, porque yo sé que las preguntas tendrían que ser delicadas. Oye, me están oyendo a mis pacientes. Dios, si digo tal cosa, mira, mañana. Lo de la foto, lo de la foto, lo de la foto, lo de la foto. Tengan vergüenza, si no tomas de foto, vaya a la consulta, vaya a la consulta. Ya usted sabe, señora, cuando le toque ir a la consulta, jovencita, que usted tenga que hacer eso. Y arrélese los pies, arrélese los pies. Arrélese los pies, limpiéselos muy bien. Láveselo, no tiene que ir al salón, pero láveselo. Y otra cosa, vea que ellos no se fijan en todo lo que hay alrededor. O sea, que no tiene que preocuparse mucho por todo lo demás. ¿Ok? Señores, gracias, de verdad. Muchas gracias. Un beso grande. A todos. Esperamos que hayan disfrutado. Hasta mañana.